Hoy quisiera escribirte una canción Hoy quisiera decirte tantas cosas Hoy quisiera inspirarme en tus cabellos Para así crear por ellos mi más linda inspiración Hoy quisiera extasiarme en tu regazo Estrecharte entre mis brazos y adorarte con pasión Hoy quisiera que me amaras ciegamente Hoy quisiera que me besaras con locura Hoy quisiera que en las noches cuando duermes En tus sueños me recuerdes aunque no lo sepa yo Hoy quisiera que tan solo me llamaras Cualquier cosa preguntaras para solo oír tu voz Hoy quisiera escribirte una canción Hoy quisiera decirte tantas cosas Hoy quisiera inspirarme en tus cabellos Para así crear por ellos mi más linda inspiración Hoy quisiera extasiarme en tu regazo Estrecharte entre mis brazos y adorarte con pasión Hoy quisiera que me amaras ciegamente Hoy quisiera que me besaras con locura Hoy quisiera que en las noches cuando duermes En tus sueños me recuerdes aunque no lo sepa yo Hoy quisiera que en las noches cuando duermes Hoy quisiera que tan solo me llamaras Cualquier cosa preguntaras para solo oír tu voz Para solo oír tu voz Para solo oír tu voz Hoy quisiera que en las noches cuando duerme En tus sueños me recuerdes Hoy quisiera que en las noches cuando duermo Hoy quisiera que en las noches cuando duerme Hoy quisiera que tan solo me llamaras